¡SIMENDAÑA! El 1-0 en el compromiso, acá está. El movimiento, le ganan a Rizzo, que claro, estaba jugando lateral, él no está acostumbrado. El remate es bueno, el rebote es hacia el medio, pero no tiene donde elegir ahí, hermosa. Es buena la reacción que tiene hermosa. Y le gana en el vivo, le gana Blanco a Figueroa. Acá está. Remate de larga distancia de Estrada, y el mismo Figueroa se la termina quitando de las manos. Se tiró como un 9, era el 9. El delantero parecía a Figueroa en esa jugada, en el error del defensor. Acá está. El rebote, y él es el que termina habilitando a Blanco. Y Blanco termina aprovechando ahí, en la línea del arco, para poner el 2-0. Cambia mucho, Cusco en el segundo tiempo, empieza a encontrar con un buen ingreso de Cedrón. Estos remates de larga distancia. Lo pone a Rivera de 9, lo saca a Royón. Lo retrocede unos metros a Ramúa para entrar más en contacto. Y empieza a generar situaciones. Esta es una. A los 17 segundos había tenido otra. Esta es una jugada polémica. Extiende, me parece, a la altura que va a cubrir el brazo, y termina, además, ensangrentado en esa jugada Gentile. Ahí está, y aparte se acerca a mostrar, ¿no? Cómo había terminado Gentile después de esa jugada. Y después los ingresos fueron buenos en Cusco, y la verdad que no fueron buenos ingresos por parte de UTC. Acá está, una vez más. Muy buena jugada combinada entre Cedrón y Renquifo, dos que ingresaron. Ingresó Renquifo por la lesión de Céspedes. Le quieren tapar el remate a Cedrón, porque ya había rematado un par de veces, y él termina habilitando muy bien a Renquifo, totalmente habilitado. Le quieren romper el arco. No sé si la llega a manotear o no, Liman, que tuvo un buen partido. Y después, los muchachos están nerviosos, porque si no, no, no se puede. Va a llegar el descuento, por parte de Cusco Fútbol Club. Bien Carrillo, ¿no? Bien Carrillo. Bien Carrillo, otros de los que ingresó bien, bien Renquifo en ir a pelear esa pelota hasta el final con Estrada. No, porque le termina ganando, lo termina incomodando bien Carrillo, que le hará muy fácil a Gordillo, y la defensa.